Bienvenidos al día 8, Restaurando el Equilibrio, y el comienzo de la segunda semana de nuestro reto de meditación de 21 días, Salud Perfecta. Espero que esta última semana te haya brindado una sensación de vitalidad y bienestar. Hasta ahora hemos aprendido técnicas valiosas que nos ayudan a integrar el equilibrio en nuestras vidas. Antes de comenzar la meditación de hoy, Deepak nos guiará en una discusión sobre nuestros hábitos y nos enseñará el papel esencial que tiene la mente para mantener nuestros hábitos. Como todos estamos ocupados, a veces podemos hacer cosas inconscientemente, sin pensar, y esas cosas después se convierten en hábitos. Muchas veces nuestros hábitos no están alineados con nuestras metas, pero están tan arraigados en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de que se están interponiendo en el camino para obtener lo que queremos. Hoy Deepak explica el papel vital que tiene la autoconciencia para cambiar patrones que ya no nos sirven. Nos ofrece unos pasos simples para ayudarnos a hacer cambios, para sentirnos y ser la mejor versión de nosotros mismos. Pongámonos cómodos mientras escuchamos a Deepak explicar cómo comenzar a crear nuevas formas de pensar para mejorar nuestras vidas. Luego, meditaremos juntos. Pongámonos con respecto a la mente. Cada vez que tenemos una experiencia, la mente se encuentra en uno de los siguientes tres estados, inconsciente, consciente o autoconsciente. Las dos formas principales de operar de la mente, inconsciente y consciente, están sumamente desarrolladas. La salud y la bienvenida son generalmente dejados a la oportunidad, y el lago de la mente y el cuerpo de la mente opera automáticamente, sin ninguna consciencia. Cuando actuamos de forma inconsciente, el cerebro puede cuidar al cuerpo sin la necesidad de instrucciones específicas detalladas, procesando los cinco sentidos para mantenernos conscientes de nuestro mundo interior y exterior. Sin embargo, en el estado inconsciente, la salud y el bienestar en general quedan al azar, y el circuito crucial de retroalimentación cuerpo-mente opera automáticamente sin ningún tipo de conciencia. Considera este ejemplo. Si enciendes el quinto cigarrillo del día sin pensar, estás haciendo algo inconscientemente, lo cual es la forma de operar que sustenta los hábitos. Si te ves encendiendo el cigarrillo, entonces estás consciente. Como enciendes ese cigarrillo, la autoconciencia puede también entrar. Por ejemplo, en ese momento, puedes preguntar, ¿qué estoy saliendo de esto? Cuando empezamos a preguntarnos a las preguntas, reflejamos en nuestros comportamientos, miramos la mayor imagen y invitamos las respuestas a nosotras, podemos moverme hacia el lugar de autoconciencia. Mientras enciendes ese cigarrillo, puede entrar en juego la autoconciencia. Por ejemplo, en ese instante, te puedes preguntar, ¿esto de qué me sirve? Cuando comenzamos a hacernos preguntas, a reflexionar sobre nuestros comportamientos, a tener una visión más amplia e invitar a que las respuestas nos lleguen, podemos movernos hacia un lugar de autoconciencia. Cuando estamos autoconcientes, comenzamos a prestarle atención a aquella parte de nuestro ser que está consciente, el verdadero yo, y del verdadero yo es que surgen los valores, significados, propósitos y respuestas. La autoconciencia nos mueve más allá de las viejas y desgastadas vías en el cerebro que apoyan hábitos fijos e inconscientes. Imagina una situación en la que estás enojado, enojada. En ese instante, cuando reconoces, estoy enojada, enojado, estás teniendo un pensamiento consciente. Pero saber de dónde viene tu enojo, invita un componente autoconsciente a la situación, lo cual te permite reconocer un patrón de conducta. Te das cuenta que los viejos hábitos, por ejemplo, enojos o estallidos pasados, probablemente no te hayan servido de mucho, y comienzas a dar pasos para trascender esas respuestas habituales. La realidad cambia cuando entra la autoconciencia, y comenzamos a tomar el control con la ayuda de nuestro espíritu. Volverse autoconsciente abre la puerta al cambio duradero y nos brinda el poder para tomar las decisiones más sustanciales y nutritivas en cada momento. Antes de comenzar nuestra meditación de hoy, consideremos nuestro pensamiento central. Con conciencia, creo hábitos saludables. Con conciencia, creo hábitos saludables. Ahora, preparémonos para nuestra meditación. Ponte cómoda, cómodo, y cierra los ojos. Comienza a tomar conciencia de tu respiración y simplemente respira. Lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete estar más en paz. Ahora, poco a poco, introduce el mantra, repitiéndolo silenciosamente. Om Kriyam Namah. Om Kriyam Namah. Mis acciones están alineadas con la ley cósmica. Om Kriyam Namah. Om Kriyam Namah. Cada vez que te sientas distraído por tus pensamientos, ruidos o sensaciones físicas, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir silenciosamente el mantra. Om Kriyam Namah. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo y al final, me escucharás sonar una suave campana. Om Kriyam Namah. 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 Olimpí. Om Kriyam Namah. Gracias por ver el video. 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 Gracias.